Y vos, Maxi, contame tu vida, loco, porque tenés una vida hermosa. Arquero de primera, crack... ¿Tenés 38? 37. 37. Sí. ¿Cómo fue? A ver, de Chivilcoy... Porque tengo todo el palmarés de equipo, pero este... Mirá. Ya te bancamos porque tu primer auto... ¿Sabés qué auto tuvo? ¿Qué tienen los jugadores de fútbol? El Corsa. BMW, ¿qué tuviste tu primer auto? Corsita. Un Corsita. Te bancamos. Pará, pará, no, importante. ¿Dos puertas? ¿Con baúl? ¿Tres, cuatro puertas? Sin baúl. Sí, sin baúl. Cortito, cortito. Aprobado. Porque es Corsa y uno, eh. Y el asiento que estaba soldado porque no se podía mover. Estaba en esa posición, no se movía. Nada, empecé en Chivilcoy, auto Chivilcoy. ¿En qué club de Chivilcoy? Colón de Chivilcoy. Colón de Chivilcoy. ¿No está Zulejo de Chivilcoy? No, está Independiente también, que está jugando el argentino. Bueno, empezaste ahí. ¿A qué edad empezaste ahí? A los ocho fui a ver a un primo mío. Me llevaron porque mi viejo, cero fútbol. ¿Cómo se llama el primo? Luca. Luca. Y fuimos a verlo, él atajaba, fuimos a ver una especie de final. Anduvo bien, todo aplaudiéndolo a él. Dije, yo quiero ser como este loco. Arquero. Quiero ser loco. Arquero. Viejo, me dice, pito. ¿Tu viejo? ¿Cómo se llama tu viejo? Mi viejo. Auto, auto. ¿Cómo se llama tu viejo? Juan. Juan, Juancito, no sabía fútbol, no le gustaba mucho. Nada, si querés anotate vos. Así. Bueno, pero ahí hago yo un stop. Buenísimo la decisión de que quería ir de una al arco, porque generalmente... Sí, es buenísimo. ...los nueves querían, son arqueros frustrados. ¿Te acuerdas el logro Fabiano? Este no, este lo vio yo, yo dije eso. Vos lo viste al arquero y dijiste, quiero ser esto. Yo lo dije, quiero ser esto. Arranqué, empecé, me anoté, iba con la bicicletita, me comían los días el fajorcito, ¿viste? Con un peso, día el fajorcito. El fajorcito. El fajorcito. El fajorcito, lo llevaba. Y bueno, arranqué ahí, a los 13 ya empecé a andar bien, ¿viste? Jugaba a la selección del pueblo, armaba la selección del pueblo para competir. Siempre estaba en la categoría mía, en la más grande estaba yo. Me llevan a probar a Recife, me llevan mi viejo. ¿A Recife este fútbol? A Recife, a Bronda Recife. Me llevan a probar mi viejo y, claro, vamos, probamos, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Luis Sarantonello, el técnico, y le mando un saludo enorme, siempre al visito. ¿Y te eligió? Me tuvo ahí, me pateó, ¿viste? Mi viejo no pasaba, seguía, seguía, seguían chicos y yo seguía. Bueno, termina la práctica, le dice a mi viejo, acompáñeme que le vamos a mostrar la pensión. Vamos, ¿viste? ¿No había el Tata Martín en el Bronda Recife? Todavía no, todavía no. El Tata fue uno de los técnicos cuando yo empecé a hacer. Me mata la cancha de Bronda Recife porque es una cancha que cuando se transmite los partidos se ven pasar los cambios en la ruta. Me huele loco, me encanta. Y otro lugar de auto, totalmente. Había una carrera de karting y había 10.000 personas y jugábamos nosotros. Y había 25 personas. Había más gente viendo karting que viendo fútbol. No, no, no. Igual la más grande de él es la de Flandria. Pero para, para que ahora sigamos ahí. Bueno, y, ¿viste? Vamos a la pensión, llegamos, le muestran. Mirá, acá duermen, acá comen, qué sé yo. Bueno, Juan, un gusto, déjemelo. Y me dijo, no, ¿qué? Déjamelo. ¿Cómo déjamelo? Al nene me lo llevo. Al nene me lo llevo. Yo tenía 13 años, recién cumplido. No, al nene me lo llevo. No, se tiene que quedar, ya está, el chico quedó. Y, no, espérenme. ¿Qué tal era la pensión? Era una casa grande, como es pueblo también, Arrecife. Sí, limpia. Viste, claro, te cuidaban. Era nada que vea las pensiones acá de los clubes. Era acogedor. Era, sí, era un lugar muy... ¿Él era acogedor? No, acogedor. Ah, acogedor. No, bueno. Y, bueno, ahí me quedé y dale, dale, dale a remarla, a remarla por todos los clubes de ascenso. Y ahí arrancaste y llegaste. Quiero, quiero, quiero.